Bueno, tratando de redondear los conceptos fundamentales de la teoría de conjuntos, ya definimos lo que son conjuntos, tal vez una definición intuitiva, cotidiana, pero significativa para los que no somos matemáticos formalmente, pero que necesitamos entender el lenguaje de la matemática para usarlo como una herramienta para el conocimiento. De eso como lenguaje, entonces, se ha, desde el final del siglo XIX, cuando se forman y se formalizan, valga la redundancia, la redundancia, la teoría de conjuntos como teoría matemática, se empieza a establecer un sistema de nomenclatura, a acordar, a concentrar, a, cuando uno lleva luego a estas acciones, las se hacen reuniones de expertos en los temas, y se llegan a acuerdos por convención, se llaman convenciones, incluso cuando se presenta a este tipo de reuniones se les llaman convenciones, se llega a establecer el lenguaje convencional de la teoría de conjuntos, y dentro de eso la definición de algunos de los elementos que construyen el edificio teórico de la teoría de conjuntos. Así, entonces, vamos a ver algunas de estas definiciones, como cuando uno quiere entender de qué está hecho el mundo, pues uno tiene historia química, ¿de qué está hecho? La idea, tierra, fuego y agua, decían los aristotélicos, todavía por ahí en algunas caricaturas, no le sacan ahí que los... No, no el avatar es la figurita que mueves en tu perfil de... Yo no he puesto avatar porque me veo muy mal del cargo y con una flecha aquí en la cabeza, no me quedan. Mejor pongo mi foto. Entonces, no, yo no soy el avatar. Sí, ya ven que en esas aventuras ahí son los reinos de los cuatro elementos. Por cierto, hay un quinto elemento, y no me refiero a la película, muy buena, donde sale la muy buena de Mila Jovovich. Buena, no es la película. Y muy guapa la dama. Y ya está en clara de años. Pues está como los buenos niños. Líquida, líquida. En la filosofía greco-latina, el quinto elemento era donde se encontraba todo lo conformado por los cuatro elementos. El éter rellamaba. Actualmente química. En química, sabemos que la materia en el universo está formada no por cuatro elementos, sino por noventa y dos elementos naturales. El aire no es un elemento, es una mezcla de elementos, una mezcla gaseosa de elementos, pero el elemento está en fase gaseosa. En el caso de la Tierra, donde hay aire, los más o menos son nitrógeno y oxígeno. El agua tampoco es un elemento, de hecho es un compuesto formado por dos elementos químicos, oxígeno e hidrógeno. La Tierra es un montón de elementos mezclados, un montón de compuestos. Y el fuego no es exactamente un elemento, sino que los elementos cuando se ionizan, o los compuestos cuando se ionizan, a altas temperaturas y emiten luz, se transforman en fuego o plástico. El fuego es un plástico. Es una forma de plasma, una temperatura relativamente baja, de unos dos mil grados Celsius, pétate a minuto, ¿verdad? Si comparamos con la corona solar o donde las temperaturas están en orden, los diez mil grados Celsius, ya. Ya no, son diez mil grados Kelvin. Mira, a esa altura, es que el inocentius, en el medio, doscientos, trescientos grados Celsius de diferencia, no pintan, no pintan. hoy les decía, en la química, para poder entender que se ha hecho la materia, de los elementos químicos, que a su vez se juntan para formar compuestos, hablando, por ejemplo, de la química en general, necesitaríamos conocer el lenguaje de la química, que es un elemento, que es un átomo, que es un compuesto, los diferentes tipos de compuestos que nos reciben, hay compuestos iónicos, hay compuestos no iónicos, hay compuestos metálicos, hay compuestos orgánicos, lo que da lugar a la química orgánica, y la química orgánica también tendríamos que conocer todo el lenguaje común de la química orgánica, que se diferencia un poco del resto de la química, llamada inorgánica. Por ejemplo, tenemos las familias de los alcanos, de los alquenos, de los alcoholes, de los arreídos, cetonas, etc. Así, necesitamos conocer entonces el lenguaje de la teoría de conjuntos, y vamos entonces a introducir algunas letras, palabras, que conforman la base del lenguaje de la teoría de conjuntos. Para eso voy a acudir a mostrarles unos textos de un libro, textos de un libro, yo ya se los mostré antes y no les voy a mostrar. Este se titula teoría de conjuntos, teoría axiomática de conjuntos. ¡Oh! Está viva la tapa. La casa de fisica ya terminó. Teoría axiomática de conjuntos. Estamos en la página 40 de 1292. Eso es porque son páginas chiquitas. Es un libro digital. Ya les mostré otro libro digital. Es un libro de mi digital en un formato un poco diferente. Si se los muestro así, se ve como un libro que cambia las páginas porque son páginas de la fe. Uno ahí está tratando de marcar. Este se me cambia acá. Se ve como se cambia la caja. Lo que les iba a mostrar es el título del libro. Ya en extenso. Aquí está. La garántula. Axiomatic Set Theory de Patrick Sobbs. Es un texto clásico. ¿Cómo pongo así? Para hacer el título. De Patrick Sobbs. Profesor de filosofía estadística de la Universidad de Stanford. Pero de hace algunos ayer. De hecho, la primera edición de este libro es de 1960. Yo no había nacido en 1960. Faltaba un año. Bueno, depende del mes. A lo mejor ya viene yo. Puede haber algunas fotos de llamados, salgo yo, pero no me veo. Aún así, este profe de filosofía es un texto clásico. ahí está el número de catálogo y el número de catálogo en la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos. Esto es importante porque en el caso de la UAM usamos el sistema de catalogación de la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos. Entonces, si toman este dato pueden averiguar si acaso está adivinado. Entonces, si alguien lo quiere copiar, copienlo, si no se está grabando en la clase. Damos unos segundos para que lo copien. Este es 72.86.226. Biblioteca de Congreso un catálogo de la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos. No quiero resaltar nada. Lo dedico a sus papás. Estamos en la página 40. Página 40. ¿Qué corresponde al capítulo 1 de la introducción? Fundamentos. Más bien, la teoría de conjuntos y las bases de las matemáticas. Es interesante cómo, siendo la teoría de conjuntos una de las teorías matemáticas más recientes, más nuevas, no de las primeras, es la que permite sentar, después de 5.000 años de dimensión de las matemáticas, finalmente alguien se lo pudió construir los cimientos. Es como empezar a construir un edificio por las azoteras. Hay casos en los que se fue. no intenten hacer la vida real porque imagínense es una pirámide. Quizá se calle. Bueno. Y en esta parte introductoria menciona, por cierto, menciona algo interesante, por ahí di un nombre. Di un nombre. No sé si alcanzaron a verlo rápidamente. No. Pero aquí menciona una pregunta fundamental. Ya nos vimos, vimos su historia. Pero la pregunta fundamental, ok, los conocemos desde hace 5.000 años lo que Jarama son, los números. es una especie de ejercicio filosófico que podría haberse perdido en el discurso y salir con cualquier aseveración ridícula como a pesar de los labios de algunos filóscos y sobre todo los que empezaron como periodistas. Esa fue muy popular y famosa para la gente que dice que lee un libro de ellos y hace un libro intelectual. No se dice el pecado en el pecado. Había que hacer una argumentación matemática razonable más que racional porque ya conocemos los números racionales razonable más que racional y verificable del concepto común. Eso lo vamos a revisar en la próxima sesión. Pero por lo pronto aquí les menciono que les muestro que efectivamente la teoría de conjuntos permitió empezar a contestar esta pregunta. Los antecedentes y precisamente les menciono aquí la naturaleza de los números termina sustentándolos desde las definiciones de matemáticos ríos como de eudoxo que es el que desarrolla en el tiempo de los tiempos la más avanzada herramienta de cálculo infinitesimal. Eso es lo que finalmente terminan de completar en un modelo más manejable en una herramienta más manejable la evidencia Newton en el siglo XVIII siglo XVII siglo XVIII fíjense el tiempo que pasa casi dos mil años para poder tener una herramienta apropiada para aceptar un infinitesimal de manera fácil. Ya más adelante a final del curso revisaremos un poco sobre eso. Se sustenta también en la matemática euclidiana y les digo en el regador de finales del siglo XIX es cuando Cantor empieza a construir los cimientos de este edificio construido de la azotea hacia abajo. Bien. Ah, acá está. Algunos consideran como uno de los estudios de la matemática a filósofos como Aristoteles. El problema de Aristoteles es que muchas de las filosofías no tienen ese tema matemático o caen contra lecciones cuando se quiere demostrar. Y para demostrarla de manera más clara ella necesita un lenguaje más claro del lenguaje que se mantiene. Entonces, es por eso que afortunadamente a finales del siglo y el siglo pasado o sea, hace 15 años no, a finales del siglo XIX se sientan las bases matemáticas para el lenguaje de la lógica matemática y la educación constante. Más allá de la lógica de un sí y entonces, la lógica socrática, los autorismos socráticos, los sofismos socráticos que a veces caen en contradicciones, se requería una herramienta que permitiera identificar esas contradicciones y resolverlas. Hay afirmaciones de esa naturaleza que pueden, incluso a la persona más insulsa podría parecerle un absurdo. por ejemplo, podemos decir los gatos son animales. los humanos son animales. En fin, los humanos son humanos. Sócrates es o mejor el lugar de hacer parte que voy a formar ahora. En lugar de pensar en filósofos antiguos, pensemos en filósofos más recientes, Planck es una una otra. Es un humano. Construcción Planck es un gato. Tengo ese proceso ridículo, es absurdo. Es diapofísica, sé quién es Planck. Bueno, podemos buscar evidencias, podemos buscar evidencias y encontrar que Planck es un gato. Les presento a mi gato Planck y a su amigo. es mi nombre de vampiro, Bart. Bart es un vampiro, no, es un gato. Necesitamos un lenguaje, un lenguaje lógico que nos permite identificar estas afirmaciones azuras. por supuesto todos pensamos en, debía aclararlo, más bien en Max Planck, el autor de la teoría cuántica. Entonces, ya hay confusiones con mi gato. Correcto. Necesitamos un lenguaje y de preferencia un lenguaje simbólico, como también a su vez los humanos desarrollamos el lenguaje de la aritmética a partir de quizá pinturas rupestres. Por cierto, les quiero también aprovechar para mostrarles ya no pinturas rupestres como las que hago yo, sino pinturas rupestres como sea plan o sea acá hay una representación de pintura rupestres a pasar rupestres o sea no, 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 no. Tengo uno por aquí. Ah, la casa. A ver. No, ya lo perdí. Ya. esta es una pintura de, un fragmento de una pintura rupestre representada por, representa un búfalo tomado en las colas de las colas en Francia. Y tenemos también dos ejemplos. de chivovas. están. Esto está en Chihuahua. De esos hay diferentes lugares de Chihuahua. Algunos tienen del orden de mil años, y algunos tienen el orden de cien años actualmente los indios ahora muy los hacen para los turistas. es una forma de hablar de clientela. Pero finalmente es un lenguaje que representa cosas, tal vez cantidades de organismos. Y a partir de ahí vimos que pudo haber surgido el concepto de, más la representación del concepto del número, la representación gráfica del concepto del número, y después ya vimos toda la historia de los números, desde los sumenios hasta la fecha. Entonces, aquí vemos algunas de las términos que se usan para construir el pensamiento y tratar de darle una forma que sea coherente, que sea razonable. Y por ejemplo aquí nos introduce algunos pocos símbolos para el lenguaje lógico, para el lenguaje lógico y filosofía. Y dentro de ese lenguaje nos presentan cinco de las más comunes, pongamos denunciados, a sentence es un denunciado, una oración, no necesariamente una sentencia, por ejemplo que fuera una sentencia de muerto como su próxima un examen parcial. Ah, no tengo que ser de muerto, no lo faltó el libro, se salvaron, se salvaron. Ok, bien, entonces, por ejemplo, para la negación de una fórmula la negación la escribimos como menos p. p sería afirmativo, menos p sería negativo. Negativo de, como, digamos, a las, lo estamos negando, decir, o no hay. Por ejemplo, podríamos decir que menos p se aplica a menos plan, plan no es un gato, Max Planck es un gato. ¿Cómo construir esto que pusimos? Si los gatos son animales y los humanos son animales y plan, y si plan es un humano, entonces plan es un gato. ¿Cómo lo podemos poner de manera abreviada? ¿Cómo lo podemos escribir de manera simbólica abreviada? Esa es la intención de este lenguaje. La conjunción, el lenguaje coloquial, la conjunción está en ¿quién? Ahí no te vean. ¿Aquí? ¿Aquí hay una conjunción? And o en español y es una conjunción. podríamos decir planta y los gatos los gatos logaritmo de gato ¿no? Los gatos son animales. Tenemos aquí la conjunción podríamos poner P y Q P blank los gatos Q ¿sí? Entonces podríamos decir la conjunción nos falta el símbolo de la conjunción el símbolo de la conjunción es la verdad que se usa como sustituto de and en inglés ¿bien? Entonces podríamos P y yo siempre hago el ampersand en las i como un ocho al revés P y Q entonces A plant y los gatos entonces son animales ¿bien? la disfunción sería un la otra conjunción que usamos en el lenguaje corroquial pero para poner dos objetos que no van juntos sino que son una elección u opción ¿cuál es la conjunción que usamos? a ver ¿tienes este? pero también está este pásame la sal está este y está este y te digo que hay una opción ¿cómo lo decimos en español? con la conjunción la conjunción de hecho en sentido escritológico no es una conjunción no es una conjunción aunque así se le llama en gramática es una disfunción ¿bien? entonces la disfunción pongamos B acá es O podríamos poner entonces tal vez en sentido muy humano muy de la pensamiento humano corroquial sobre todo los más arraigados a creencias mágicas podríamos poner Planck o los gatos son animales ¿cómo lo podríamos escribir? ¿cuál es el símbolo para la O? ¿la flecha? no aquí está es esta es como una O es una O entonces la O la representamos con esta O entonces sería P o U son animales ya hay que luego la gente no es que están los humanos y los animales no perdón nosotros somos biólogos y sabemos que los humanos somos animales compartimos semejanzas y no solamente semejanzas igualdades con muchos animales por ejemplo con los animales vertebrados con los cordados compartimos la notocorda todos tenemos notocorda aunque ahí por ahí de repente surge uno que otro que dice que no hay una anécdota que le pasó a mi esposa el profesor dice bueno vamos a revisar los cordados que son los cordados como son los cordados a ver tú chica describe un cordado descríbete tú yo no soy ningún cordado y toda la gente no se me dice hay la esponja los cordados somos todos los organismos que tenemos otro cordado por una vertebrada correcto ok por ahí hay una esponja esto sería muy en lenguaje coloquial doctores de los que están se sienten la maravilla de la creación piensan esa maravilla sabemos que biológicamente esto nos va pues nada más un ejemplo para empezar a usar los símbolos de la notación matemática para la organización de las ideas aquí está o de la lógica matemática ¿cuál otra? cuando hay relación entre estas cosas y hay una relación de causa efecto o de precisión algo existe antes que otro algo tenemos aquí el ejemplo B como antecedente de Q digamos que pasemos sigamos con Planck dejemos a los datos en paz y digamos que a Planck se debe la teoría cuántica cuánto y teoría no pongo la Q porque no sé si vamos a poner la Q de cuánto es cuánto cuánto y teoría no pongo la Q no pongo la Q